Bienvenidos a nuestro canal de Ori y Gabo Hoy vamos a hacer nuestro primer reto Este es nuestro primer reto Se trata de... Vamos a probar a hacer cosas con los ojos Y tratan de definir a qué es ¿Están listos? ¡Sí! ¡Está fea! ¡Toma de mermelada! ¡Ahora! ¡Está fea! Y ahora ¿Yoguro? ¿Yoguro natural? Ya pasé un piloto Un abrazo Mermelada Dos y el centro Mermelada 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 Mermelada